Este mundo está lleno de hechos sobrenaturales, y no cabe duda de que muchos de ellos se escapan a nuestra comprensión. Hoy quiero hablarte de la combustión humana espontánea. Desde 1700 se han reportado casos de combustión humana espontánea. El primer caso fue el de Nicole Millett, una mujer que de manera súbita y sin causa aparente, comenzó a quemarse mientras estaba en su silla. Al principio se atribuyó este hecho a un criminal, sin embargo se descubrió que el suelo también estaba quemado, lo que indicaba que se había tratado de un fuego focalizado, algo sumamente extraño. Por si eso no fuera suficiente, se descubrió que muchos de los huesos de la mujer estaban calcinados, lo cual solo se puede conseguir a temperaturas muy altas, generalmente con ayuda de aparatos grandes como incineradores. Desde entonces se han reportado algunos casos que hasta ahora han puesto a la ciencia moderna de cabeza. ¿Realidad? ¿Ficción? Júzgalo por ti mismo. ¿Qué opinas? ¿Te gustaron los datos? Si es así, dale like y suscríbete a mi canal, constantemente subo videos como estos. ¡Hasta la próxima!